Pues ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa ¿Qué tal Aurelio? Y pues ya escuchamos una vez más a Silvia Graciela Moreno, psicóloga, sexóloga, con muchos estudios, maestría inclusive en esta área de sexología y pues siempre nos dicen los psicólogos y los expertos en motivación que invitamos aquí a tu programa ¿Qué tal Aurelio? Actitud, la vida es cuestión de actitud, la vida es cuestión de ideas, hazle como tomes la vida, así va a ser, así es que como siempre yo te recomiendo que el día de hoy nos veas con mucha actitud y veas C7 con mucha actitud gracias a que nos acompañan toda la zona metropolitana de Guadalajara y estos ocho municipios hermosos que conforman esta zona metropolitana tan importante no solo de Jalisco sino de la República Mexicana e inclusive de muchas partes del mundo porque decir más de 4 millones 300 mil habitantes en una sola área no es poca cosa de verdad que no, gracias también a quien nos ve en Puerto Vallarta Canal 12 ¿Cómo están? Puerto Vallarta, paraíso del mundo, gracias por acompañarnos y también le doy las gracias a un amigo y colaborador de este programa Ramiro David ¿Cómo estás? Yo encantado amigo Aurelio, pues bueno, feliz como siempre de estar en tu programa y feliz de estar también allá en casita, en cada casa de donde te ven siempre siempre que son fieles y que siempre te siguen Aurelio, yo encantado Muchas gracias Ramiro y pues muchas gracias a todas las amigas y amigos que nos están acompañando y pues hoy te invitamos para que nos presentaras una novedad en accesorios pues ya que siempre que te invitamos, bueno siempre cosas diferentes nos traes desde luego pero casi siempre para grandes, para señoras, para jovencitas y hoy traes accesorios para niñas también Fíjate Aurelio que acabas de mencionar algo muy importante a mí me gusta bastante el hecho de hacer joyería y tú lo sabes, diseño ¿Cuántos años tienes ya diseñado? Ya 10 años, 10 años y meses Y meses Pero fíjate Aurelio que dices bien, te traigo y les traigo en especial una colección muy nueva es Petit Glamour Petit Glamour Yo creo que allá en casita van a estar muy interesados porque todos los papás, señoras, tíos que yo también me considero tío, como dicen, gallina de que estás acobijando siempre a tus sobrinos, sobrinas Claro Pues traigo una colección especial para que se vean como lo que son, unas bellas princesas Exactamente, y princesitas como las que tenemos aquí a color directamente desde Guadalajara Hermosas Rubí, como su nombre lo dice, es una joya esta niña Hojasos muy lindos Y pues aquí trae los accesorios de Ramiro David Descríbenos por favor este accesorio que trae Rubí Claro que sí Aurelio, mira, Rubí trae un collar precioso de ositos con cristales De hecho trae una pulsera también que hace juego, la pulserita también tiene unos ositos especiales chiquitititos Todo este es ensamblado a mano y de repente me encanta también el detalle que trae en la parte de detrás Claro, y mira, ya como todo era modelo profesional Ah, por supuesto, mira Oye, pues ya si no, este, si ella proviene de familia de diseñadores creativos Pues aquí ya la vemos como todo una modelo profesional Mira el detalle en la espalda El detalle en la espalda Exacto, ¿por qué? Porque yo insisto que tienen que ser desde niñas coquetas, femeninas Que jamás se pierda ese detalle Y aquí con ese osito de peluche, rosita, con cristales, con florecitas Algo muy novedoso, algo distinto Por eso Ramiro David se atreve a sacar otro tipo de colecciones Por eso innovar y por qué no presentarlo aquí contigo Aurelio Muchas gracias, yo como siempre Ramiro, pues te lo he agradecido pues públicamente El hecho de que siempre aquí en su programa Amigos y amigas, ¿qué tal Aurelio? Pues siempre nos traigas primicias Mira, vemos esta toma hermosísima de Rubí Como tú bien lo dices, estos ositos Para que tú amiga tomes también ideas ahí en casa Porque como dice Ramiro, pues siempre luzcan las niñas femeninas, coquetas Eso es lo básico en ello Y pues bueno, desde el broche prendedor Claro Todo, o sea que sean femeninas Que no se pierda esa esencia Porque luego después nos quejamos De que en qué ciudad vivimos Que en qué mundo vivimos Y no fomentamos eso o nos olvidamos Entonces la joyería está pensada en unas princesas En alguien hermoso Y pues bueno, en nuestras generaciones futuras Claro que sí Y ya está del otro lado del estudio Otra de las niñas lindas que traemos Gracias Rubí Para ustedes, por supuesto Y pues le pusieron también nombre De una de las piedras más bonitas Que hay en este mundo Ya está Jade Del otro lado del estudio Platícanos Ramiro, por favor ¿Qué nos está modelando Jade? Claro que sí Mira, aquí Jade Trae un prendedor Pero muy coqueto Con unas mariposas Los hojasos además Aparte, aparte Con cristales Algo que si van a Si va a ser menina Que si va a una fiesta Si va en algo muy especial Pues Rubí Perdón, Jade Se vea increíble Y también Obviamente con ese collar En cadenitas Con cristalitos Con florecitas Pero siempre de la mejor calidad Y siempre Este, luciéndose Pues bellísima la Jade Claro, aquí está Jade Muy muy bonita Vamos a una vueltecita Jade ahí en tu lugar Da una vueltecita Para que ahorita Nuestros amigos de cámara También puedan dar O una más Una vez más Esta toma Y vemos florecitas Vemos mariposa Y mira bien coqueta También ya nos va a mostrar El colgantito Que trae también Este accesorio Que trae por supuesto Ahí debajo del cabellito Le alcanza a salir Una mariposita Muy pequeñita Desde luego que sí Ya volteate para acá Jade para que te estemos Viendo de frente Ya, ándale Ahí estás Linda, linda Jade Por supuesto que sí Pues muchas gracias A todo el público Que está comunicando Gracias Ernestina Torres Nos está llamando De Arandas, Jalisco Le mandamos un saludo A Ernestina Torres Que le está gustando mucho Estos accesorios Que está viendo Por supuesto que sí Un beso también para allá Para todos los altos de Jalisco Que nos ven por allá Oye, tanta mujer tan guapa Guapísimas, guapísimas Me encanta la idea Muy lindas Pues tenemos llamadas del público Muchas gracias Betty Contrera Nos está llamando aquí Zapotlanejo Y pues ya está lista Del otro lado del estudio Frida Chiquita Frida Háblanos un poquito De estos accesorios Ramiro Claro que sí Mira, yo en este Si te fijas El tocado que trae Es algo como de corte francés Como de esos De esas niñas De esa época De los años 1800 Y demás Entonces es un tocado Que viene todo Trabajado a mano Viene con tela Este viene Cocido Y por supuesto También lo que trae Frida Es un collar De unas puerquitas Chiquititas En color rosa Con dijes O sea, se le llama Charms Que es la palabra técnica Que se utiliza Ajá Y pues bueno Ahí lo vemos En color negro Con rosita Claro Que además Mucha gente Ramiro Los considera De la buena suerte Exactamente A los puerquitos A los puerquitas A los puerquitos Y a las puerquitas Sobre todo O cerdos Y cerditas Lo correcto Será llamar Es así también Exacto En la cultura oriental China sobre todo Es de muy buena suerte Lo considera Lo considera Como un amuleto De la buena suerte Y eso es padre Porque le atribuyes Precisamente Esa Pues esa suerte Para esa niña preciosa Y pues en casita Pueden ver Desde el arete Desde el concepto También del collar Frida Riete Ríele a la cámara Sonríe hermosa Te está viendo mucha gente Avientales un beso Frida por favor Avientales un beso Frida Ándale Ahí está Ahí está ese beso De esta niña hermosa Y ya se estará preparando También Yuleni Del otro lado del estudio ¿Cómo se te ocurre Hacer los accesorios Para niña? Ya nos decías Buscar en ellas la coquetería Pero ¿Cómo decir? Bueno voy a hacer También accesorios Para niña Yo creo que es Es un mercado Que se está olvidando Y es algo Que debemos De cuidar muchísimo Y si hay accesorios Pero finalmente Pues no debe la calidad No de la fineza O de las piedras Que tienen que ser Y no con la originalidad Entonces esta es una propuesta Pues que se me ocurrió Y quiero pues manifestarla aquí Claro que sí Siempre muy muy original Los diseños de Ramiro David Uno de los mejores Diseñadores de accesorios De todo México Y aquí tenemos Esta hermosura De señorita Por supuesto que sí Yuleni Guapísima Mira aquí Yuleni Mi preciosa amiga Trae un sombrerito Lo que es una cachuchita Obviamente con este Cristales Con mariposas Es el mejor cristal Es el mejor cristal que hay De repente todo brilla Aurelio Pero hay que ver Calidades también Y hay que ver Marcas Todo lo que brilla es oro Exacto Entonces siempre me gusta Manejar los mejores cristales Y aquí ya trae una gargantilla Tipo pecherita Pero con colores de madera Imagínate O sea que nos inspiran Ese pues esa Feminidad Eso De los niños Oye son colores Mira Sí son colores Ahora sí que de adeveras De adeveras Como dicen los niños De adeveras De adeveras Entonces este Trae esos colores Pero están incrustados Los cristales Y nos hace el diseño Obviamente pues de una gargantilla Que ella puede ir pues a una fiesta A alguna reunión Y se va a ver increíble Yuleni Así es pues Yuleni Que se ve hermosa Un saludo también a tu mami Yuleni que la queremos mucho Por supuesto Muchas gracias Normita Que te deja participar aquí en el programa Normita te mandamos un beso A la señora Norma Rubalcaba Por supuesto Esto que sí Y ya se está preparando Del otro lado del estudio Nuestra siguiente modelo Además de ser diseñador de accesorios Combinas tus estudios de arquitectura Y los has llevado Y enfocado a los diseños de accesorios Para mujer Y de hombre Y de hombre también Porque dentro de muy poco Te vamos a comprometer públicamente Que también nos traigas accesorios Para hombre Oye Por supuesto Yo encantado Encantado Y públicamente digo que aquí estaré Siempre que tú me permitas Y que toda la producción Me permita estar aquí Claro que sí Para mí es una gran oportunidad El hecho de mostrarlos Claro que sí Ya está del otro lado del estudio Nuestra siguiente modelo Mira aquí Ale Ve Ve el tocado amigo Es un tocado como un tipo antenitas Que traen una lluvia de estrellas También Entonces si ella va Pues a algún evento en especial Si va a alguna fiesta Unos 15 años Porque aquí mi amiga Este tiene ¿Cuántos años? Tiene 14, 15 años Claro Está chiquita Está chiquita Y podemos hacer desde el diseño Para ese evento Hasta los tocados Que tú te imagines Claro Los más rebuscados Los más sencillos Y lo estamos combinando La fortuna pues De que los papás Les hacen alguna fiesta temática No solo fiestas de 15 años Hay de 13, de 14 Inclusive los Estados Unidos De Norteamérica Los famosos 16 Los 16 Exacto Que también nos celebran Bastante Y también nuestra comunidad latina Por cierto Ramiro Aquí le mandamos un saludo A toda la gente Que nos está viendo En este momento A través de más de 100 canales En Mexicanal En los Estados Unidos De Norteamérica Y un abrazo A nuestros hermanos De Canadá Un saludo también A quien nos ve A través de Mexicanal Un beso enorme Porque yo seguido Voy a Los Ángeles A Chicago He estado oportunamente También en Nueva York Y pues bueno Un beso desde aquí Con todo el cariño Desde México Claro que sí Pues muy linda Ahí que se ve Alejandra Accesorios Como siempre Muy muy creativos Los accesorios De Ramiro David Y pues ustedes Amigas y amigos Ya estarán tomando nota De esta tendencia De moda Especialmente en accesorios Ramiro pues muchas gracias Como siempre Tú también siempre muy moderno Muy creativo Muy original Muchas gracias amigo Y danos por favor Ya sea tu correo electrónico Tu teléfono Claro que sí Con todo gusto Me pueden contactar En Perdón En las redes sociales Me pueden contactar En el Facebook Ramiro David Accesorios Para que me regalen Un me gusta O al teléfono móvil 04433 142 96775 Claro que sí Que ella apareció En pantalla Desde luego Y muchas gracias Muchas gracias A todas las modelos Muy lindas Que nos han acompañado El día de hoy Y también A las mamás De ellas Por supuesto Que les permiten estar Aquí con nosotros Y también a tu mamá Que siempre te apoya Siempre está conmigo Un beso madre Siempre está contigo Y también te asiste Nos vamos a una pausa De identificación No le cambies Regresando Tendencias de moda En maquillaje Presentada a ti Por la escuela Clase y estilo No le cambies Gracias